¡Hey! El día de hoy les voy a contar algo interesante, el día de hoy les voy a contar cómo conocí a Gloria Trevi, pero hey, antes de que me digan aposta tan pecador, hijo del padre amaro o pucha un ave por tus bendiciones, por favor, quédate hasta el final, tengo un punto. Todo el mundo la conoce, es un icono popular de los noventas, para muchos fue sinónimo de pasión, explosión, rebeldía, para otros es el vivo ejemplo del arte, del éxito y la fama, pero más allá de lo público existe en ella un ser lleno de cosas sorprendentes. Por eso la historia de Gloria Trevi se ha considerado uno de los relatos más sorprendentes que hay detrás de la música. En fin, recuerdo que cuando yo era niño yo escuchaba los cassettes de Gloria Trevi y eran canciones que yo creía infantiles porque tenían títulos como Los Borregos, La Papa Sin Catsu o La Boca con Jabón. Pero cuando uno analiza la canción de Los Borregos, se da cuenta que el trasfondo de esta canción tiene un concepto social-político. Todas las borregas son unas perdidas, las perdidas pues no saben nada de la vida, lo único que quieren es ser mantenidas, se llenan de grías y ya no hay salida. Como quien dice, estuve en la época de fama, infierno y otra vez fama. El año pasado gané dos boletos en la radio, incluyendo el meet and greet. ¡Ándale Marquita! ¿Cómo andas? Pues bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿estás contento de que te ganaste los boletos de la Trevi? Sí, estoy temblando, nunca he ganado nada. Y fui al State Farm Marina. Mi amiga Paola me acompañó. Paola, si estás viendo esto, te mando un abrazo y un beso hasta Cornobaca. Ese día fue toda una travesía. Una amiga me acompañó y una tía de ella iba a pasar por nosotros cruzando el Puente Internacional. Así que teníamos que caminar. Cualquier otro año hubiera sido pan comido, pero recuerden que el año pasado tenía insuficiencia renal y la presión no era la más óptima para cruzar caminando. A medio camino del puente, dicho sea de paso, ya era suelo estadounidense, se me empezó a subir la presión. Entonces decidí acostarme así casual como un día en la playa. Así que por mientras, mi amiga fue a hacer fila. Un guardia a lo lejos me vio y se me acercó. Y él de que... ¿Qué te pasa, eh, frijolero? ¿Qué pasó, gringo? Ah, verdad... No, no es cierto, no me lo sé. No, mire, lo que pasa es que... Y ya le expliqué todo. Y él me dijo... Bueno, yo creo que debes esperar en la oficina de migración hasta que te sientas mejor. Y yo... Claro. Así que me custodió y me acompañó hasta la oficina de migración. Todos los que estaban haciendo fila, entre ellos mi amiga, se me quedaban viendo. Y yo de que... Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy Mi gracia me preguntó, ¿y usted a dónde va? Y yo, a un concierto Así que pasé rápido a Texas Texas, Texas Una vez cruzando fuimos a la casa de mi amiga Y ahí fue donde escribí una carta para Gloria Así que el plan era este Ir al meet and greet y conocerla Decirle, Gloria por alguna razón te tengo mucho cariño Toma esta carta, abrazarla Estar un rato en el concierto E irme Parecía bastante simple, ¿verdad? Pero no fue así Llegando al estadio había demasiada gente para el meet and greet Yo pensaba que iba a ser nada más Gloria caminando casual entre la gente Tomándose fotos y así Pero no señores, no Nos iban pasando de 5 en 5 Ya que Gloria estaba en un cuarto aparte La añora de seguridad nos dijo Muy bien, estas son las instrucciones Entran, posan para la foto, sonríen y se largan No celulares No selfies No le piden nada a Gloria No la vean directamente a los ojos Preguntas Sí, el baño está allá Y bueno, entré Estaba Gloria Escuché su rasposa voz diciendo Ah, miren, viene toda la familia Nos juntamos Nos acercamos Posamos para la foto Nos tomaron la foto Hubo un segundo donde cruzamos miradas Y cuando menos lo esperaba Ya estaba afuera Y sí, olvidé darle la carta Estuve en el espectacular concierto Y regresé a casa Hoy te quiero leer la carta que le escribí Gloria Sé que has escuchado mil veces que te admiran Que te aman Que todos te miran En estos días pensé ¿Qué podría decirle a Gloria que no le hayan dicho antes? Y la verdad creo que ya te han dicho de todo Hasta que me cayó el 20 Y siempre he pensado que no hay casualidades o coincidencias Creo en propósitos Así que si Dios me permitió conocerte hoy Es para decirte que Cristo te ama Y que lo busques con todo tu corazón Porque al final de cuentas todo es efímero Incluso la fama y los aplausos Sin embargo, su palabra permanece para siempre Este año fue bastante difícil para mí Y Dios me permitió llegar hasta aquí Después de 20 años de saber de ti Me detectaron insuficiencia renal en enero Y todo el año ha sido bastante difícil Pero con la mano de Dios vamos adelante confiando Bendiciones Gloria a traer Y sí, el mensaje es que la fama, la popularidad, las riquezas, las cosas materiales La vida misma son pasajeras Creo que hay cosas que importan más todavía Y esta es mi historia con Gloria Trevi Gloria, si ves esto, escríbeme Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones Ya rebasamos los 300 suscriptores Te lo agradezco, muchísimas gracias, de verdad Gracias por todo tu apoyo Nos vemos hasta después Adiós No celulares No selfies No le pidan nada a Gloria No la vean directamente a los ojos Preguntas Si el baño está allá Y mañana, 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 mañana que salga el sol Y estemos los dos enamorados de la mano Te diré que hay más mañana que otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!